Llegó a mi teatro, llegó, 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 llegó la primavera Con la primavera siguen llegando estrellas y yo quiero recibir con el fortísimo aplauso que merece la maestra Fátima Patterson ¡Bienvenida! Junto a Bailé Rosaria que también es parte del grupo Macuá de Santiago de Cuba Bienvenidas a Bayamo, bienvenido todo el grupo, que placer tenerle maestra Bueno, estamos hablando de una actriz, dramaturga, profesora, promotora, directora teatral Premio Nacional del Teatro 2017 Bueno, pues la distinción a la cultura nacional tiene un palmarés que sin duda nos emociona tenerla aquí con nosotros Y más, participar con su grupo en nuestra primavera teatral Y como René, maestra de juventudes Maestra de juventudes también, que otorga la HS, que eso nos puede faltar Quisiera entonces, bueno, bienvenida también Gracias Gracias por estar ahí, Llegro Quisiera entonces que la maestra nos hablara de su presencia en Bayamo, en esta edición La obra que nos trae, porque Macuá siempre sorprende Sí, agradecía de estar en la primavera teatral, ya hemos estado otras veces Pero en esta ocasión quisimos llegar con el estreno que tuvo, el último estreno Por supuesto, de Moliere y otros de Moliere Y nos parecía bien, porque estamos en unas circunstancias muy especiales en todo el país Y obras como estas deben ser hechas, puestas y bueno, vistas y debatidas, lo que quiere el público Pero deben ser sobre todo vistas, porque el teatro es conciencia, el teatro es el pensamiento colectivo Y si se habla de Moliere se habla de comedia entonces Por lo tanto hay que, vamos a reírnos Sí, bueno, es una farsa con fondo trágico Sí Realmente, es una obra de estos tiempos, es una obra para que la gente se identifique con ella Y bueno, es un Moliere colectivo Sí Es un Moliere colectivo, porque bueno, se habla de tartufos Y, ¿qué es el tartufo? Así es ¿Qué son los tartufos de estos tiempos? ¿Qué pasa en estos tiempos? Entonces, es una obra sobre todo para que la gente después que salga del teatro Comente y hable y diga cosas Qué bien, eso es lo importante, que se genere el pensamiento, que se genere la reflexión Y sobre todo que toquen un poco nuestras vidas Para que así podamos transformarla de la mejor manera Exactamente A través del arte Gracias, Marta Quiero conversar un momento rápidamente con Claudia Para que nos diga lo que... Dailén, perdón, oiga, tengo a Claudia todavía Tengo muchas Claudias hoy aquí Dailén, quisiera entonces que nos diga qué personajes realizas dentro de la obra Bueno, en esta obra mi personaje se llama Anfitrión Y yo lo defiendo mucho Porque acá la maestra siempre dice que es esa mentira colorida Que está por todos lados y que a veces nos gusta mucho Y entonces, esa es la misión Esa es la misión de Anfitrión Decir la verdad con respeto Porque a veces las verdades duelen Pero se tiñe de muchos colores también para manipular, para simular Y para destructuar La plataforma de esta obra es el Carnaval Santiago Oiga Porque tenerla en Bayamo Porque tenerla en Bayamo no podemos perder esa oportunidad Y sobre todo para los nuevos actores y actrices que se están preparando para su graduación Bueno, que alimentar el espíritu de nuestros semejantes, de nuestros ciudadanos Es importante Y esa es nuestra misión Esa es nuestra responsabilidad Y una cosa que para nosotros es muy importante, para todo el grupo Que la unidad y el amor es lo que nos salva Eso es todo Entonces, el grupo y la obra está también en esa dimensión El amor y la unidad Juntos podemos hacer muchas cosas Un aplauso para la maestra Fácila Patterson También para la Irene Gracias Si tenemos un brindis Vamos a presentar el piso Esto es un coctel ganador de un evento del cual estaremos hablando Gracias, Amado Amado es ganador de un concurso que se realizó recientemente de coctelería Él es uno de los miembros de la Asociación de Cantineros de Cuba Y también a nivel internacional O en talento Que ha tenido bien compartir con nosotros este trabajo Así que vamos a brindar Brindamos Saludos por el teatro De la primavera teatral, el teatro Y porque sigan teniendo premios Que así sea Bueno, pues el aplauso desde casa también Usted que nos ha estado viendo Y que lo disfruten Saludos Por el teatro cubano Por Maguá Y por toda la cultura Que está de fiesta en estos días En Bayam Una pausa Y luego seguimos hablando de coctelería